Scorpión, aquí mi compañera, novia además tiene hasta un trino aquí en la pilla, ahora resulta que Scorpión estaba rodeado de enemistades, ya como que se aceptó y ahora ustedes tienen la oportunidad de recibir un gran beneficio de una persona adinerada de más de 50 años del signo Sagitario, así un poquito robusto y demás y extranjero y sería muy bueno que empezaran a ver planes a futuro, yo ya les había dicho, porque también esa gente los va a posicionar en lugares diferentes a su vida, así que entonces muy buena para ustedes y tienen gran realeza para hacerlo, recuerden también que lo de las 12 casas, pueden ver el programa todos los días de 11.30 a 12, de 8.30 a 9 y de 3.40 a 4 y 10 según más recuerdo de lunes a viernes, victorsejarcer1114.com para interés y las cartas astrales para Scorpión, yo creo que van a estar muy buenos esto porque tienen el mejor momento, a ver si te apúntale, 10, 18, 28, 55, esos números pueden ganarse hasta demasiado dinero y hasta un día que no los veamos les va a ir muy bien, Sonny Rodgers